Nación, vamos a hablar con un invitado, un amigo, un invitado muy especial, porque él está haciendo una labor realmente extraordinaria, demostrar qué es lo que se está viviendo en la selva del Dariel. Más de 89.000 migrantes, amigos oyentes, han cruzado el Dariel rumbo a los Estados Unidos en el 2024. Esto es nada más el 2024, ¿ok? 89.000. Nuestro siguiente invitado, Oscar El Blue Ramírez, ha reunido terribles testimonios acerca de las violaciones sexuales, tragedias que experimentan quienes se aventuran a cruzar la frontera entre Colombia y Panamá, y muchas veces acompañados de criminales y delincuentes. Oscar El Blue, él es un corresponsal apostado en Tijuana, con amplia experiencia en cobertura en la frontera México-Estados Unidos, y siempre para mí es un gusto conversar con él, porque disfruto mucho su trabajo y realmente que lo admiro mucho. ¿Cómo estás, querido Oscar? Bienvenido. Carines, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como siempre, es un honor y es un placer estar hablando contigo en tu programa. Gracias por la invitación. Gracias a ti por todo el trabajo que estás haciendo, que sé que es una labor titánica, porque tú te has metido adentro de la boca del lobo. Yo recuerdo hace muchos años atrás donde cruzar el Dariel era algo impensable. Era un lugar que todo el mundo estaba garantizado la muerte. Y a ti te ha tocado incluso salvar niños. Te ha tocado vivir esa parte, la realidad de lo que es este cruce ilegal. Pero mi pregunta siempre va a ser, ¿por qué utilizan estos trayectos tan peligrosos sabiendo que se pueden enfrentar a violaciones, asesinatos, se pueden ahogar? O sea, son tantas las cosas que pueden pasar. Todavía me cuesta mucho entenderlo y quiero que tú me des tu perspectiva al respecto. Carines, fíjate que esta vez fui invitado por hablar en el Foro Internacional de Seguridad en Panamá, en Frente de 500 Enricormados, y explicamos eso. Nos hemos ya cruzado la celda del Darien cuatro veces. Esta fue mi cuarta vez. Y la cual la inflación migratoria sigue todavía enormemente creciendo, ¿no? Eso es por la incentivización del crimen organizado del Clan del Golfo de Colombia, que sigue operando de manera desmedida. Ya el Clan del Golfo, Carines, como razón de inteligencia, te lo digo, se está extendiendo hasta Turquía, trayendo ya esta migración de chinos, exacerbada, cruzando por lugares irregulares entre las partes de Colombia y Panamá. Fíjate que también otra realidad que la tuve que hablar, Carines, y de manera cruda, estos organismos internacionales son parte de esta incentivización de seguir, pues, básicamente lucrando con la vulnerabilidad humana, lo que son las Naciones Unidas, lo que es Hayas. Encontramos un mapa de Hayas, Carines, increíble, en Bajo Chiquito, en los campamentos a pasos de saliendo del Darien, donde este mapa de Hayas, de esta organización de fines de lucro, está diciéndoles a los migrantes cómo entrar por Capurganá, Acandí y Turbo, que son las entradas donde el crimen organizado tiene controladas todas el tráfico de humanos hacia la selva del Darien. Esto fue increíble, en cuanto empezamos a publicar este tipo de evidencia, la organización no gubernamental quitó el mapa del campamento de Bajo Chiquito. Muchas estas cosas son las que incentivan a que todavía los migrantes sigan creyendo que Darien es una ruta, donde claramente, pues, esta última vez, Carines, en la Loma de la Muerte, pues, nos tocó ver una loma a más de dos mil quinientos pies de altura, donde hay un declive de mortal, donde van cruzando niños, en su mayoría, puedo decir, es la tristeza más grande que me da todavía en las cuatro travesías, en su mayoría, venezolanos, que todos creen que esa es una ruta, y a la mitad del camino les preguntan, dicen, si yo hubiera sabido que esto era así, no me meto por aquí, no arriesgo la vida de mi hijo, los niños en completa deshidratación, en completa angustia de saber si van a vivir o no van a vivir. Es muy triste, Carines, que todo esto se siga sucediendo, y es a raíz porque no se ha buscado una solución, porque no se manda un mensaje, y porque también no se ataca a las células delictivas, Carines. Para estar bien informado, te invitamos a escuchar América Radio 1260M Miami, la voz del exilio.